La Cineteca Nacional se vio envuelta en una polémica la tarde del martes 12 de septiembre luego de que una mujer trans identificada como Laura Glover reportara que dos policías mujeres le habían solicitado abandonar el baño de mujeres del recinto por no ser considerada una mujer, situación que produjo la molestia de la joven, quien sostuvo una discusión con elementos de seguridad del lugar a los que les expuso que lo que acaba de ocurrir era discriminación y un acto transfóbico, por lo que las autoridades ya se pronunciaron, pidieron disculpas y se comprometieron a preparar a su personal concursos en materia de derechos humanos. La opinión pública se ha polarizado a raíz de lo ocurrido, luego de que circulara un video donde Laura fue captada mientras discutía con parte del personal del lugar debido a que estaba mostrando su inconformidad después de que dos agentes de seguridad no le permitieron permanecer en el baño de mujeres, reaccionando de forma violenta a la presencia de la joven en el sanitario. De acuerdo con lo que Glover comparte en sus redes sociales, las dos policías tocaron de forma violenta la puerta del baño donde se encontraba, asegurando que la habían sacado a rastras. También narró que se dirigió a la taquilla de la Cineteca en búsqueda de exponer la violencia de la que había sido víctima, sin embargo, expresó que fue ridiculizada por la persona que estaba de encargada en ese momento. Por su parte, la Cineteca Nacional lanzó un comunicado en el que pedía disculpas a Laura y a todas aquellas personas que se hubieran sentido ofendidas por lo sucedido dentro de sus instalaciones, asegurando que como recinto cultural que abre sus puertas a proyectos diversos, reprobaba la situación debido a que los actos discriminatorios van en contra de las ideologías con las que comulga el recinto. Asimismo, el comunicado expone que la institución se comprometerá a impartir recursos en materia de derechos humanos para el personal que labor en la Cineteca.